de agosto, de noviembre, y bueno, porque fue tener mucho éxito de ver. Y este año, obviamente, hay unas condiciones en esa época de la noche mucho mejores, para los que, bueno, obviamente para las aves. Sin embargo, yo vi muchos aspectos de biología reproductiva, muchos juveniles, pichones, nidos, fue la época seca. O sea, uno ve, uno ve, casi que todo eso asociaba a noviembre, diciembre, enero, y este año, pues, no se fue ese periodo. Entonces, a los rincos grisios, también muy común por ahí.